Listo. Ya lo tienes. ¿Listo? Y... Es Echo's Amor. Más me dejo obligar sin dejarme de pensar, sigue tú en mi amada, veo tu rosa frente a mí, siento que aún estás aquí, todo mi cuerpo te extraña. Más me dejo de tu sombra en la luz, con mi memoria te alucina. Están desgastadas todas las palabras, lo que queda entre tú y yo, no le alcanza el corazón, y desde mi pecho, suena tu recuerdo, todo lo que fue de los dos. Son mejos de amor. Estoy perdiendo la razón, nada se encuentre, te rompiste en cada palabra. Están desgastadas todas las palabras, lo que queda entre tú y yo, no le alcanza el corazón, y desde mi pecho, suena tu recuerdo, todo lo que fue de los dos, son lejos de amor. Están desgastadas todas las palabras, lo que queda entre tú y yo, no le alcanza el corazón, y desde mi mamá. Cuando alcanza el corazón y dice mi dicho, suena tu recuerdo, todo lo que fue de los dos, son hijos de amor, hijos de amor, hijos de amor. No, 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 no.